Mujeres esforzadas y valientes, ¿cuánto lo creen? Gloria a Dios. Tenemos una alabanza para la honra del Señor, y después de la alabanza... Vamos a decir el versículo primero a pesar de mi hermana. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche nos estamos gozando. En esta hora vamos a... Todas las hermanas vamos a participar en decir un texto bíblico. El mío está en Salmo 86, 8 al 10. Y dice su palabra, Oh Señor, ninguno hay como Tú entre los dioses. Ni obra que igual en Tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de Ti, oh Señor. Porque Tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo Tú eres Dios. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido hermanos, aquí estamos para adorar y exaltar el santo nombre de nuestro Señor Dios. ¿Seguimos gozosos? O ya no. Yo traigo un texto que se encuentra en Juan 3, 16. Y dice, Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amén. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz vino al mundo. Amén. Y se encuentra en Isaías 40, 29. Y dice así, Los muchachos se cansan y se caen. Los jóvenes flaquean y se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Los muchachos se encuentran en Proverbios 16, 3 y dice, Pon todo lo que haces en las manos del Señor y sean tus planes exitosos. Amén. Yo les bendiga, hermanos. Mi texto está en 2 Timoteo 4, 1 y 2 y dice, Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que buscará a vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que exhorta y reprendan con paciencia y doctrina. Amén. Que bendiga, hermanos. El texto se encuentra en Salmo 117. Alabada Jehová, naciones todas, por nos todos, alabarles, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y en la verdad de Jehová por todas las generaciones. Amén. Es para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Que señores, bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios porque estamos en esta noche para alabar y bendecir en nombre del Señor. Mi texto lo traigo en Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Amén. Yo les bendiga, hermanos. Yo les bendiga más. Amén. Estoy contenta, verdad, de este hermoso privilegio que Dios nos ha permitido estar aquí alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Le doy gracias al Señor por darme este privilegio de trabajar en su obra con mujeres, verdad, valientes y esforzadas. Y que Dios les ha dado paciencia, sabiduría y entendimiento para poder enseñarles a los niños, verdad, lo que es la palabra del Señor. Sabemos de que no es nada fácil el instruir, verdad, la palabra del Señor necesita mucho tiempo, práctica, estudio, verdad, y sabemos que muchas son madres, esposas, pero el Señor ha sido bueno para con nuestra vida y sabemos que hay que darte gracias de lo que gracias hemos recibido. Y por eso es que trabajamos para el Señor todas juntas, unánime. Yo sé que le doy gracias al Señor porque hasta el día de hoy nunca he tenido algo en contra de ella y yo sé que ni ella es en contra de mí. Y le doy gracias al Señor porque Él ha sido bueno. No es que yo sea una persona con palabras sabias siempre, pero Dios ha sido fiel y Él ha estado con nosotros. Él ha ido peleando la batalla como poderoso gigante delante de nosotros, bendito Dios. Y yo sé que Él ha estado con cada una de las maestras de escuela dominical remanente fiel. Y con los niños también, gloria al Señor. Yo sé que cosa grande Dios va a hacer con la vida de cada una de nosotras porque Dios es fiel. Él paga bien. Tal vez el hombre a veces no puede pagarlo bien, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que sí paga muy, pero muy bien. Gloria al Señor. Aleluya. Mi texto bíblico se encuentra en Romanos 8.28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para conforme a su propósito, aquellos que son llamados. Y Dios nos ha llamado. Y cualquier cosa que ustedes estén pasando es porque Dios está obrando en su vida y va a obrar para bien. Usted siempre créanlo. Ya sea que estén desanimados, que estén tristes, es que Dios quiere que le busquen ayuno y oración. Así que todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga en esta noche. Mi texto bíblico se encuentra en San Juan 11.25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Dios le bendiga en esta noche. Dios le bendiga. Y eso se encuentra en Salmo 103, del número 2. Dice, bendice en alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice en alma mía Jehová y no te olvides de sus beneficios. Santo eres, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mis Salmos se encuentran en 31. En ti, yo Jehová, que es un fiado y no se ha ido confundido jamás. Líbrame de tu justicia e inclina en mí tu oído. Líbrame pronto. Sea tú mi roca fuerte, mi roca fuerte y mi fortaleza. Paz, hermano. Amén. Dios le bendiga una vez más, mis hermanos. Mi texto está en Mateo 24, 27 y dice, porque como el relámpago que se pone del oriente hacia el occidente, así también será la venida del hijo del hombre. Aleluya. Aleluya. Hermanos, mi texto está en Tito 3, 5 y dice, nos salvó no por nuestras obras, sino por su misericordia, por el alamiento de la generación, de la generación, perdón. En el Espíritu Santo. Aleluya. Así, vamos a cantar una alabanza para André, gracias, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuevame, por gracia que encontré en mí. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán, por el poder de tu amor. Cúbreme, con tu amor, rodeame, tómame, cerca quiero estar. Cúbreme, con tu amor, fiel, esperan, nuevas fuerzas, yo tendré y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Señor, yo te quiero ver, cara a cara voy, Señor. Señor, yo no sé, así, más de ti, en ti. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día, con el poder de tu amor. Cúbreme, con tu amor, rodeame, tómame, cerca quiero estar. Y ya de serán, nuevas fuerzas, yo tendré y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Gloria a Dios